Les habla Jessy Cotterramos, representante del Instituto 18, que componen Aguada, Añarco, Rincón, Moca y Mayagüez. Estamos en una feria de servicios integrados en la plaza pública de Añarco. En esta plaza se reúne el Departamento de Vivienda con los fondos CDBG, el Departamento de Familia, el Banco de Salud Económico para el Pequeño y Medio Comerciante, Permisología, y obviamente también tenemos clínicas de salud, clínicas de vacunación, en fin, muchas agencias de gobierno para brindar el mejor servicio a nuestra gente. En el gran recorrido que hemos tenido por el pueblo de Añarco nos dimos la tarea porque hay mucha población adulta. Lo que queremos es que ellos vengan a la plaza pública de aquí de Añarco, compartan su oriente y cualquier pregunta a hacer sea de gran beneficio para cada uno de los añarqueños aquí. Vamos a tener esta feria consecutivamente en nuestra región, en nuestro distrito. Vamos próximamente luego a Rincón, luego a Moca. Lo que queremos es que nuestras familias de distrito le saquen el mayor provecho a estas actividades así. Así que la Cámara de Representantes está altamente activa en cada uno de nuestros municipios de distrito 18 y alrededor de todo Puerto Rico. Bendiciones a todos. date, gracias.